En este momento, vamos a escuchar a nuestra querida compañera Carolina Medina. Adelante. Muchísimas gracias, amado. Y saludo muy especial para Lorenz. Siempre con su suspicacia. Sí, sí, ya. Dejate de presionar. Sí, sí. Bien. Nosotros queremos, o quiero en este momento, hablar de las expectativas y esos aires de cambio que se sienten y que vive la República Dominicana. Debemos de destacar que la República Dominicana fue el primer país del mundo en donde se realizaron elecciones en media de las condiciones sanitarias que se vive en este momento. De hecho, en principio debemos de recordar que varios países nos felicitaron por el proceso electoral y la iniciativa del mismo, aunque luego tuvimos el impacto que tenemos hoy en día con lo que es el nivel de contagio que ha aumentado de manera considerada. No sé si es el primero, pero uno de los más altos del Caribe. Me gusta más comparar con los países cercanos, con las islas caribeñas, cuando vamos a hacer este tipo de mediciones. Ahora mismo la República Dominicana tiene una de las tasas de contagio más altas de toda esta zona y vemos cómo ha impactado luego desde la apertura del turismo uno de los sectores donde nosotros tenemos mayores ingresos para el Producto Interno Bruto. Y mire el porcentaje que es muy, muy alarmante. Vemos ya que este Collado, el próximo ministro de Turismo ya está haciendo y tomando acciones para alguna forma recuperar y que pueda aumentar la entrada de turistas y hacer lo que sea necesario para que dentro de medio de esta crisis nosotros podamos aumentar la entrada de turistas. Y que el ingreso de recursos por esta vía o este sector tan importante en nuestro país pues aumente de manera considerable. Realmente el impacto que ya tenemos y que tendremos en lo más adelante a nivel económico es contundente. Cuando vemos que uno de los sectores que más genera recursos en nuestro país pues ha sido golpeado al punto de que de cuarenta mil y tanto de habitaciones en la zona este del país, cuarenta y seis mil creo que es el dato, solo tres mil y unos cientos son la ocupación de las habitaciones. Ahí podemos ver cómo van las cosas. En lo que tiene que ver con las expectativas del nuevo gobierno, del presidente electo que ya este domingo pues será el presidente de la República Dominicana, al mando de todo lo que tiene que ver con la dirección, estrategias, esta manera en que nos ha golpeado a nivel sanitario y económico la situación que vive el mundo. Es un gran reto el que vive Luis Abinader y todo el gabinete y las personas que estarán dirigiendo las arcas del Estado. Hablar de una disminución importantísima, como nos explicaba el economista, el maestro, el profesor E. Pedro acá. ¿Cuál es el apellido de Pedro Amado? Esteban. Pedro Esteban. Pedro Esteban, economista. Esteban García. Esteban García. La disminución de la generación de dinero, de recursos y cómo ha disminuido el PIB en nuestro país y en el mundo. Pero acá, en los últimos meses, el sistema de salud de nuestro país, la economía en sentido general, los ciudadanos de por sí, es un gran reto lo que tiene el presidente en estos momentos. Hablar de una de las grandes expectativas y que ya ley de pocos días aún no sabemos o no tenemos idea de quién será. Hablar del tema de justicia, de quién dirigirá un ministerio público y lo que se espera como dominicanos que cambie la imagen de este órgano tan importante en un país donde los niveles o el mal manejo que se ha tenido en los últimos años en el área de la justicia, la persecución de la corrupción y demás. O sea, hablar de los retos y las expectativas que tiene la ciudadanía en este momento en la mano del gobierno del cambio, como ellos se han llamado. Quiero destacar que yo no soy del PRM porque la gente me escribe en nuestro partido y yo no soy del PRM. Entonces, las expectativas que tienen los ciudadanos son muy altas en lo que se hará en este nuevo gobierno, en estos nuevos representantes. Hasta ahora podemos decir que hay un tanto, un aire de esperanza por la elección de quienes estarán en los principales ministerios. Y esto es importante, lo hemos destacado en otras ocasiones. También a nivel presidencial, a nivel del Ejecutivo, hemos visto las posiciones que ha asumido el presidente electo, Luis Abinader, donde destaca hasta el momento, así decía Danilo Medina en principio, destaca que hasta el momento su gobierno será un gobierno transparente y encaminado a que todas las acciones sean para el bienestar social. Para nosotros tener mejor calidad de vida, para dar soporte, para dar soporte a quienes más lo necesitan, las ayudas sociales, esas inversiones al sector salud que tanto también se necesita. A propósito de las ayudas sociales, ya se informó que los planes de estas ayudas iniciadas por el presidente Medina continuarán hasta diciembre. No sabemos si el domingo hablará sobre esto, sobre algunas iniciativas ya decididas de manera formal, más que el anuncio o el enunciado. ¿Qué se dará en este sentido? Porque sabemos que los sectores económicos, las pequeñas empresas, ha sido un alivio. Estas ayudas a los planes fase 1 y fase 2. No sabemos si en ese sentido seguirán hasta diciembre, pero sí lo de las ayudas sociales como el Plan Pati, lo de la tarjeta Solidaridad, le damos al ministro de Economía, que también continuarán. O sea, que hay muchas expectativas, hay muchas esperanzas en este gobierno del cambio, como ellos se llaman. Y nosotros en la particular, y sé que un sector importante de la ciudadanía ya deseaba, deseaba haber un cambio de gobierno. Y como siempre decíamos, no solo cambiar por cambiar, por decir que va a salir el morado y va a entrar el blanco, o que va a entrar el colorado, o el verde o el azul. No, nosotros y una ciudadanía ya con mucho nivel de pensamiento, con mucha identificación de que se hagan las cosas correctas, de que necesitamos un gobierno para que cree las condiciones, de que no tengamos que estar necesitando todas esas, no sé cuál sería el término, si decirle migajas, pero todas esas ayudas que no resuelven, por ejemplo, las cajas esas que están acostumbradas a dar en diferentes épocas del año. Nosotros necesitamos un gobierno que trabaje para que esto no se necesite, que no se vea como el dador o el salvador, a esa persona que te lleva una fundita de comida. O sea, crear las condiciones para que la gente tenga mayor acceso al trabajo, mayor nivel de educación a lo que tiene que ver con la calidad. Por ejemplo, Amado hablaba de un ministerio de la juventud, pero que no impacta de manera real, porque como ministerio no ofrece ese proceso integral de encaminar a los jóvenes, de seleccionar o de buscar a quienes tienen esas enormes capacidades que los tenemos en niveles medios, en las universidades, y que luego de que esos muchachos se formen a través de un ministerio de la juventud, por ejemplo, tengan las oportunidades de explotar eso que aprendieron y que pudieron conseguir a través del gobierno. O sea, cuando hablamos de ese desarrollo integral, por ejemplo, en este caso de la juventud, pero también lo necesitamos a nivel de salud, lo necesitamos a nivel laboral. O sea, son muchas las reformas que nosotros necesitamos como nación, teniendo en claro, por supuesto, y siendo justo que tenemos una deuda social acumulada. Estamos hablando de muchos años de desgobierno y que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí se pueden ir sentando las bases. En la medida que la ciudadanía avanza, que nos preparamos, que somos personas con un mayor nivel de conciencia, estamos más claros de lo que queremos como nación, de lo que queremos como ciudadano, de lo que queremos para nuestra familia, de lo que queremos para nuestros hijos, tener las garantías, por lo menos de las necesidades básicas. Señores, no es posible que en pleno siglo XXI nosotros tengamos diferentes sectores manifestándose por el agua, porque no le llega ese líquido vital. Vamos a resolver por lo menos dos de los problemas básicos de nuestro país para salir con la satisfacción del deber cumplido, no tener que salir por la puerta trasera para que usted no tenga que esconderse, porque dio lo mejor de sí. A eso es que sencillamente nosotros aspiramos como ciudadanos y hay que tener la suficiente claridez para los que estarán dirigiendo las instituciones y a nivel del ejecutivo y del legislativo que le pasaremos factura en el 2024, porque no elegimos o no se eligió solamente por un cambio de color. Elegimos para que quienes nos representen hagan el trabajo honesto, que creen las estrategias, que creen las condiciones a través de los ministerios y sus representantes y los puestos en los diferentes niveles que vayan a servir y hacer un trabajo correcto, porque para eso han sido las autoridades elegidas y luego los designados por el presidente Luis Abinader. Ante todo esto, nosotros decir que como ciudadanos esperamos, esperamos por el bienestar social colectivo, por el bienestar de cada uno de nosotros, que esta gestión de alguna forma reviva la esperanza perdida de miles, de cientos de miles de dominicanos que entendíamos que las cosas no podían ser diferentes. Yo recuerdo, yo recuerdo que cinco, seis años atrás, cuatro años atrás, yo le decía a mi compañero Frante Jade en las noches, yo decía, pero bueno, y es que la gente está, los dominicanos estamos en un estado de hibernación, o sea, nos han apagado de manera, estamos de manera inconsciente haciendo las cosas por hacer. ¿Cuándo es que la ciudadanía dominicana va a despertar, a empezar a exigir los derechos que nos corresponden y la labor que tienen que hacer quienes nos dirigen? Yo decía eso cuatro o cinco años atrás, hoy la realidad es diferente y qué bueno que tenemos gente y ciudadanos empoderados, y por eso pienso y siento que las palabras, que la manera en que usamos los recursos de comunicación, en este caso como comunicación a través de la televisión, a través de las redes, en la comunidad, no son palabras al aire, algo llega. La ciudadanía empoderada que tenemos en el día de hoy no es la de siquiera cinco años o seis años atrás, ya la gente tiene la conciencia de saber lo que quiere y de saber lo que se debe de hacer desde las arcas del estado y desde quienes nos dirigen. Esto es importantísimo porque en la medida que vamos asumiendo conciencia, vamos siendo más exigente con lo que se debe de hacer o con la manera correcta de cómo entendemos que deben de ser las cosas. Esto es así, la verdad que me siento en lo particular con muchas expectativas, esperemos que este discurso pueda continuarse en los últimos años, en los años o en los meses, y en el proceso a mediado de la gestión de Luis Abinader, para que nosotros tengamos mejores resultados como país y muchas cosas que tienen que cambiar, cambien. Mira, la gente en nuestro país es tan sectario a veces que piensa que por el hecho de que quien ganara fuera su partido, ese es su gobierno, no de los otros. Entonces, eso que tú planteas, cada dominicano debe sentirse así. ¿Por qué? Bueno, porque hemos visto durante todos estos años del gobierno de Danilo Medina una serie de situaciones que el dominicano quisiera que cambiaran, que fueran diferentes. Y entonces ahora, cuando hay un nuevo gobierno, un nuevo grupo de políticos, un nuevo grupo de funcionarios que van a ser designados y que van a comenzar a trabajar en otra, se asume, se presume, con otro norte, con otra visión, pues la expectativa de cambio la tiene todo el pueblo dominicano. O sea, este gobierno ya no es un gobierno del PRM, este es el gobierno de la República Dominicana. Y así lo asume la gente, o sea, porque votó, no solo votaron los PRMistas, porque había un deseo de cambio. Sí, pero hay mucha gente que el color partidario le obnubila hasta ese pensamiento, de que bueno, este es mi gobierno, pues yo luché por él, trabajé por él y yo... Eso no es así. Los otros no. Por eso es que tú dices que mucha gente te manda mensajes diciendo de nuestro partido como que tú eres PRM. No, es que tú como ciudadana tienes expectativas de que las cosas mejoren desde el punto de vista que tú entiendes deben mejorar. Totalmente. Así es. Tenemos que estar en el momento. Tenemos que estar en el momento.